En Táchira, estudiantes y movimientos juveniles instalaron los campamentos por la libertad, en rechazo a la presencia militar en las calles y la detención del exalcalde Daniel Ceballos. Javier Faría nos amplía esta información. Instalaron 25 carpas en la Avenida España, a pocos pasos de un piquete de la Guardia Nacional. Protestan por lo que consideran el incremento de la inseguridad, más allá de la custodia militar en la vía pública. ¿Cuál seguridad si hace escasos dos días mataron a una pareja desgollada en Barrancas, tiroteada otra pareja mototaxista y una exfuncionaria de la gobernación? ¿Cuál es la seguridad? Para nadie es un secreto que ellos lo que están creando aquí es pánico. Piden la liberación de los presos políticos y exigieron respeto al derecho a protestar. Todos los días les echan gas, perdigones, los intentan correr, aún así cuando ellos están protestando pacíficamente. Queremos que los organismos internacionales se den cuenta, que pongan los ojos en Venezuela. Este tipo de movimientos de campamentos por la libertad también se están repitiendo hacia la frontera con Colombia, instalados desde la Avenida Venezuela. En Táchira, Javier Faría, Noticiero Benevisión.